Exactamente, la verdad que el mundo después del coronavirus tiene que mirarse muchísimas cosas y una de las principales es que se puede dejar en manos de la salud de toda la población mundial, la puede dejar en manos de una organización como la ONU, que se ha demostrado que es una organización que no ha estado al servicio de los ciudadanos a nivel mundial, sino del Partido Comunista Chile. Eso es el gran dilema que tiene Occidente, que se ha visto golpeado de forma brutal por esta pandemia, tanto sanitariamente como económicamente, sin darse cuenta de que esta organización, que en principio no tenía mucha importancia, no se puede dejar en manos ni de personajes siniestros como Tedros, ni tampoco del Partido Comunista Chile, porque las conclusiones las tenemos a simple vista. Dar la impresión, Jesús, de que el comunismo internacional, tras la caída del muro de Berlín, ha decidido reinventarse de otra manera y tomar el control de otro modo. ¿Podría esto formar parte de su estrategia? Pues podría, todavía sabemos muchas cosas, sabemos ya claramente que el coronavirus pues no es un invento que se hizo en un laboratorio de China. Ahora tenemos que saber si esto se sacó de forma intencional o fue un accidente. Eso es lo que se tiene que descubrir, lo que tienen que descubrir las investigaciones. ¿Puede que este nuevo comunismo que se está expandiendo, como la espuma en Hispanoamérica, que ha prácticamente parasitado la mayor parte de África y que ahora está liderado por ese gigante, pues imponga su ley a nivel mundial? Pues claro que puede. ¿Que está utilizando organismos que Occidente ha dejado de lado, que son muy importantes, como la OSS? Pues está claro que ellos meten la cabeza donde le dejan. Evidentemente, este nuevo comunismo busca un nuevo orden. Y en ese nuevo orden puede ser muy interesante examinar los resultados de esta pandemia. Una pandemia que solo tiene un solo beneficiario, que es el Partido Comunista Chino, y tiene, lógicamente, miles y miles de personas que han perdido, que es el resto del mundo. Por lo tanto, ¿el comunismo se puede implantar? ¿Puede ser, digamos, hegemónico a nivel mundial después de esta pandemia? Pues puede que sí, porque Occidente se ha quedado muy tocada y luego tenemos que ver cómo Estados Unidos, que está sumido no solo en una serie de revueltas de la ultraizquierda, sino cómo Hispanaamérica, pues está también prácticamente en manos de China. Por lo tanto, Occidente está en una situación casi límite, en todos los sentidos, si no reacciona con contundencia. Sí, pero Donald Trump está mostrando ya esa contundencia. Ten en cuenta que ya ha abandonado la UNESCO, ha abandonado el Consejo de los Refugiados, ha abandonado el Pacto de París por el tema del medioambiente. En Naciones Unidas tienen que estar temblando, ¿no? Sí, la verdad es que Donald Trump por primera vez empieza a ponerle en su sitio a la progresía internacional, ¿no?, en todos los sentidos. Pero también vemos cómo esa progresía, esos antifascistas que se autodenominan, están provocando una auténtica revolución en Estados Unidos, pues utilizando la muerte de un señor de terraza negra. Han muerto millones de personas, millones de personas en el mundo, bueno, millones, en este caso llevamos 400.000 personas muertas en el mundo y yo no he visto a la progresía manifestarse para nada. Y, sin embargo, hay manifestaciones a nivel mundial simplemente por la muerte de una persona. Esto nos tiene que hacer muchísimo pensar. ¿Es capaz Donald Trump, que está posado por los cuatro costados, de hacer frente a esta situación? ¿O la progresía ha ayudado por el nuevo orden y el Partido Comunista chino serán capaces de eliminar su última posición? Eso yo creo que es lo que tenemos que hacernos mirar, porque como vemos la situación que estamos viendo, como caiga Donald Trump, el Partido Comunista chino no tendrá a nadie enfrente. Y, por lo tanto, Estados Unidos se convertirá seguramente en un títere en manos de China si esto cae, si Estados Unidos cae en manos de los demócratas. Porque Europa, tenemos que tener claro que Europa no cuenta para nada. En Europa vemos, por ejemplo, la propia España, que ya es un país títere del Partido Comunista chino por medio de Venezuela. Y tanto Alemania, Francia y el resto de países, pues bueno, está cada uno a la suya a ver cómo sale de esta, ¿no? La situación es muy complicada desde un punto de vista estratégico. Y a lo largo de este año va a ser muy decisivo ver cómo nos recuperamos y nos recuperamos económicamente, ¿no? Y, sobre todo, analizar esas manifestaciones y esas revueltas que parecen que están guiadas por una mano negra. Bueno, es el nuevo orden del que nos hablas y para cuyo análisis no ha sido de gran utilidad tu artículo El mundo después del coronavirus que hemos podido leer hoy en La Razón. Jesús Ángel Rojo, muchas gracias por contárnoslo en Los Intocables. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Javier. Muy buenas noches.